Bueno, buenos días a todos. Le agradezco a todos ustedes, no al hecho de que estén aquí, sino al hecho de que nos han acompañado en estos primeros 10 días de campaña. Estos 10 días de campaña virtuales, los cuales hemos recorrido los 6 municipios de distintos estados, de muchas comunidades, de muchas colonias, hemos animado a miles de personas, esto que empezamos a hacer desde el primer minuto del día 30 de marzo, haciendo algo común, comprometiéndonos por todo. Durante estos días hemos podido constatar que la gente noble y trabajadora de este distrito quieren ser parte de este nuevo rumbo para que las cosas marchen bien. En este nuevo rumbo, en el cual para sus familias puedan gozar de buena salud. De buena salud que es una base indispensable para salir adelante a partir de su propio esfuerzo. Un nuevo rumbo en el que mujeres y hombres sanos, estudien, tengan un empleo digno, seamos mejores ciudadanos. En pocas palabras, quieren comprometerse con el futuro de sus familias y de su tierra. El sábado pasado, en el marco del Día Mundial de la Salud, también pusimos en marcha un equipo de atención médica. Un equipo de atención médica en el cual buscamos ayudar a los ciudadanos. Es una unidad móvil que cuenta con un consultorio dental, ginecológico y especializado, también la atención médica. Donde nos sumamos a ese esfuerzo y esa atención que requieren los ciudadanos. Pero ahí hay que subrayar. Por un lado, fue todo un éxito la campaña que acabamos usado. Muchas personas fueron atendidas de la propia Unidad Recón del Bosque, del Dorado y demás colones de los ciudadanos. Esto va a seguir y vamos a seguir trabajando y ocupando en el tema de la salud de los ciudadanos. Pero, ahí el asunto fundamental. El asunto fundamental es, no hay que hablar de cobertura universal y que lo tengamos en papel y tengamos afiliados y todo eso. Esa es una parte importante. Pero el hecho fundamental es que estos beneficiarios deben estar recibiendo una atención médica de calidad. No debe haber atención médica de primera o de segunda. O no porque estamos alejados, no tenemos el derecho a la atención. En esto englobamos al Seguro Social, al Issste, a los centros de salud, a los beneficiarios del Seguro Popular. Todos deben estar recibiendo una atención médica de calidad. Es el compromiso con la región de que en la Cámara de Diputados vamos a trabajar para todos y todos podamos acceder a estos servicios públicos de calidad. a estos servicios públicos de salud, pero servicios públicos de salud con calidad. Desde el primero de septiembre, con la confianza de todos ustedes, habré de trabajar para que la ley de coordinación fiscal asegure que las entidades federativas tengan el acceso a los recursos necesarios para mejorar su infraestructura en materia de salud. Es importante trabajar en esta ley de coordinación fiscal para que de la misma ley quede garantizada la disposición de mayores recursos para clínicas y hospitales de la región. Ya lo señaló nuestro candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, que la cobertura deje de estar solo en el papel y sea una realidad. Y de paso, y muy importante, porque es otro compromiso más de los días establecidos por el candidato Enrique Peña Nieto, el programa Oportunidades. El programa Oportunidades. Hay que reforzar el programa y que quede asentado. Su continuidad, su continuidad y desarrollo es ya un compromiso firmado. Así avanzaremos en salud y en asistencia social. Queremos que al lado de la cobertura universal haya la seguridad de ser bien atendidos pronto y de buenas servicios de calidad con calidez. Esa es la tarea pendiente. Hacer las reformas legales necesarias a la Ley General de Salud. Y como dije, a la Ley de Coordinación Fiscal. Ese es el compromiso de Enrique Peña Nieto con México. Y ese es el compromiso de Paco César y de Diana Gómez con el Distrito 16. Mantener y mejorar los programas sociales. Ese es el compromiso. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.